Cuida que nadie llegue, ¿sí? Sí. ¡Adelante! ¿Hola? Cristina, qué gusto verte por aquí. ¡Lista señorita tan guapa! ¿Quién es? Soy Fernanda. Ay, mucho gusto, Fernanda. Eres muy bonita. ¿Como Rubí? ¿Tú tienes hijos? No, no tengo hijos. Pero me encantaría tener una niña tan hermosa como tú. ¡Lárgate de aquí! ¿No entiendes que te quiero fuera de mi vida y de mi casa? ¡Tú eres la que se está metiendo en mi vida! ¿Por qué le dijiste a Héctor que el pleito con Yago fue por mí, eh? Porque es la verdad. Y porque te advertí que si te acercabas otra vez a Alejandro, tu marido se iba a enterar de tu relación con Yago. Y si sigues molestando, me vas a conocer, Rubí. ¡Ay, no me digas! Señora Carla, espéreme, por favor. Podrás decir que es a ti a quien ama, pero todas las noches duerme conmigo. Y es a mí a quien le hace el amor. ¿Por qué no aceptas que perdiste? No lo acepto porque Alejandro va a volver conmigo. Deja de hacerte ilusiones. En dos días, cuenta bien, Rubí. Alejandro y yo nos vamos de luna de miel. Él y yo solos. Y ahí voy a hacer que te saque completamente de su corazón. Alejandro nunca me va a olvidar porque él es mío. No pierdas tu tiempo. Todo lo que hiciste no sirvió de nada porque yo estoy con él. Y cuando regresemos de la luna de miel no vas a estar ni en sus recuerdos. Puede ser una buena compañera para Alejandro, pero nunca vas a ocupar mi lugar. Yo soy la mujer a la que ama. ¡Sal de mi casa! No tengo por qué oír. Me vas a escuchar hasta que se me dé la gana. El verdadero amor lo siente conmigo. Y la verdadera pasión solo la conoce en mis brazos, en mis labios. Y cuando te hace el amor, piensa en mí. ¡Suéltame! ¡Mamá!